El discurso del expresidente Leónel Fernández. El presidente Leónel Fernández mencionó los lugares específicos donde supuestamente se hizo el hackeo, el fraude, donde supuestamente alteraron los resultados de la votación del pasado 6 de octubre y los sitios que el señor Leónel Fernández mencionó fueron uno en Punta Cana, donde había un hackeo, supuestamente, que estaba codificando, un hindú, un hindú. Había uno en la Lincoln y uno en una villa de casa de campo, según el expresidente Leónel Fernández. También mencionó, pero que realmente ha operado desde un punto que podemos localizar con precisión desde la carretera Coral, o sea, desde la carretera Coral. No sé si era en movimiento o si era en un sitio específico que él se refería, pero el expresidente Leónel Fernández hizo mención a los sitios específicos donde fue hackeado el sistema para darle la ventaja y ganadora al señor Gonzalo Castillo. Bueno, eso pica y se entiende. Vamos con otra información. Durante el fin de semana se comentó mucho lo que pasó con la ex esposa de Moza Lapara, Alessandra Hatku, o muchos la conocen como Alessandra MVP. Pero el listing diario hizo una reseña sumamente importante donde menciona la vida bendecida de Alessandra. Hace una referencia de todo lo que ha pasado en sentidos de beneficios que ella ha adquirido como la vida de los primeros dejados, siendo la ex esposa de Moza Lapara. Hace también una referencia de mencionar algunas comunicadoras. En eso está Chamín Díaz y Elisa Dora, que también han tenido sus nombramientos en funciones públicas, que todavía dice que reciben. Por ejemplo, Elisa está en Indotel y recibe un sueldo de 100 mil pesos. Entonces, tengo entendido que ella sí trabaja. También está Charmín Díaz, que es coordinadora de redes sociales, que recibe un sueldo también de 100 mil pesos. Así han salido algunas figuras. Recordarles que una vez hubo una crítica a Sergio Carlos, porque era asesor de la primera dama y ganaba como 300 mil, algo así, por ser asesor de Twitter. O sea, que no solamente ha sido ella. Bueno, ella, la muchacha, Alessandra, ha tenido varios beneficios. Entonces, según el listín diario, por ser esposa de Moza Lapara, y eso le ha podido ayudar a ella a tener ese sueldo que supuestamente salió reflejado. Bueno, eso muchas personas lo han mencionado. Hoy vamos a hacer una crítica un poquito más amplia en los osobrosos, pero lo de Alessandra se pica y se extiende, porque muchos la han criticado, otros la han defendido. Así que esas son las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor. Recuerde, como siempre, suscribirse a nuestro canal, seguir nuestro Facebook y llegar a nuestro Instagram para que ya podamos tener 40 mil seguidores. Además, nos faltan 800 seguidores. Así que, denle para allá para telenor.com.bo.